Buenas tardes, estamos aquí para presentar la nueva incorporación del Real Zaragoza. Enrique, bienvenu. Y nada, el protagonista es él, como siempre os digo, y las preguntas que les queráis hacer al respecto, pues, hágansela. Solo decir que él viene para reforzar una línea que creo que ha estado muy descuadrecida en los últimos tiempos y viene para reforzar el ataque del Real Zaragoza. El Zaragoza que destaca por su potencia, por su desmarque y por su colaboración en servicio del equipo. No, 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 que no le preocupe en absoluto. El Zaragoza es ya un gran cop que hemos conocido desde los años precedentes y espero que la posición que hemos podido hacer es poder mucho, poder remontar y hacer mejor. Dice que el Zaragoza tiene una buena trayectoria y que lo que intenta es llegar aquí para aportar todo lo que pueda a él, para hacer una buena remontada y que el equipo vaya subiendo todo lo más posible. Bueno, dice que él se define como un trabajador nato, que es trabajar muy duro y apoyar en todo lo que pueda al equipo para reforzar todo lo que pueda y ayudar. Dice que en el fútbol no hay problema de idioma. En el fútbol se entiende uno con los movimientos, con los gestos y que entre futbolistas se entienden siempre. Yo me prefiero en ataque o a droite o colo, pero eso va a depender también del equipo y del entrenador. ¿Qué es lo que me demanda de hacer? Porque ahí es muy importante poder jugar con toda la equipo, para solo jugar con él mismo. Dice que no es que sea una preferencia de él, sino que puede jugar desde todos los lugares dependiendo siempre de las necesidades del equipo y de cómo se vayan moviendo los demás. Que puede jugar desde el pasillo o puede jugar desde el centro, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades del resto del equipo. No, yo estoy preparado, pero eso va a depender también del staff técnico. Para mí, yo estoy preparado, pero eso va a depender también del staff técnico. Esos que van a decidir, van a ver. ¿Él está preparado? Depende de lo que deciden aquí, del equipo, de cómo piensan formar el equipo ese domingo. Bueno, el Zaragoza, yo sé que ya antes, ellos han hecho de bellas prestaciones, ya el IFA, que ellos han hecho en los años precedentes. Y también esta año, ellos hacen algunos buenos matchs. Dice, bueno, la trayectoria del Zaragoza, que han jugado muy bien, han tenido grandes logros, que este año también van ganando partidos. ¿Qué desea que esto sea una gran familia para él? Porque en el fútbol piensa que tiene que ser una gran familia. Para mí, yo voy a bien trabajar, pero para mí, no es una concurrencia, es solo que va a fallar que los dos puedan ser al top para poder tener el equipo. Y jugar, o más, yo jugar, no es importante. Lo más importante es que, cuando uno de los nuevos estados, estemos a 100%. Vale, que él no considere competencia. Dice que él juega y él jugará lo mejor que pueda para llegar lo más lejos que pueda. Que no lo considere competencia, sino que cada uno debe jugar lo mejor que pueda. No, no, yo voy a seguir. Para mí, yo vine a seguir por muchos años, pero ahí también depende del nivel de la administración y la BFN. Para mí, no tengo de preocupación, yo vine aquí, no solo por seis meses. Para mí, el objetivo es dejar en Zaragoza lo más largo posible que los dirigentes me lo acuerden. Vale. Él, en principio, sí viene cedido por seis meses, pero su intención es quedarse aquí para siempre. Dice que todo dependerá del juego, todo dependerá de la acogida, todo dependerá de los acontecimientos y de las negociaciones. Pero que, en principio, él le gustaría quedarse aquí para muchos años. Bueno, él hará lo que pueda para marcar, pero que piensa que los demás se despertarán y empezarán también a meter goles. Pues que él quiere motivar y ayudar y despertar, ha dicho el equipo. ¿La vuelta, la camiseta, le damos la vuelta? Sí, sí. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.